Ha pasado el tiempo y el mundo se describe por sus propias acciones Desde las culturas de la imposición dictatorial De un sistema que promueve su interés económico El movimiento de libertad no dejará los principios de nuestros maestros Mucho menos nuestro paraíso Lejos del consumismo e individualismo Llega la historia, con honor, presencia a tu memoria Un grito en la calle, un sueño real que no tiene control Llega la historia, con honor, presencia a tu memoria Un grito en la calle, un sueño real que no tiene control Crean aquellos tiempos siempre en la calle Una historia diferente de problemas sociales De la escuela a la calle, del hogar a la espera De una pena que entiendan el problema Hacía quejan, decencia se cruzaba en el campo de la acción Generación de juventud que no quería el control Atenuando al sistema que no entiende la afición Del movimiento espiritual que evoca la razón Se descubre por los medios de la industria El comercio, la noticia, del arte, la depresión Desde el gueto, de pronto lo primero Desde antes unos serios, pero no de los Junais Traen el proceso rompiendo el vecindario Llegando a su encuentro así real para el cemento Mostrando lo concreto, ya existían, vivían No era el talento, era el mensaje, el concepto, la cultura, el conocimiento Sombras que brillan en la noche, vuelan coche Mientras tanto en el día los reclamos de los profes De pronto el sonido en la escuela, en el barrio En el bloque, rock, electro, simpone, grabadoras al piso Cada barrio inventan un cassette, un vinilo La emisora con el beat, un estilo, el swing, eso era siempre así Desde 1, 9, 8, 4, Breaking y Big Street Llega la historia Con honor Esencia a tu memoria Libertad tu o soy Un grito en la calle Hip Hop Un sueño real Que no tiene control Llega la historia Con honor Esencia a tu memoria Libertad tu o soy Un grito en la calle Hip Hop Un sueño real Que no tiene control Y hoy en día el desarrollo es sorprendente Lo ves, men Esta cultura está salvando gente Tan contundente como en los tiempos de antes Cuando unos pocos locos iban golpeando la calle Miles de obstáculos que siempre se presentan No solo ayer, también hoy Escusas inventan Aún así ellos construyeron el camino Que hoy pisamos y así vamos forjando nuestro destino Jóvenes se proponen, es cuestión de actitud Cuyos que se levantan, llegan a plenitud Ante las plazas hoy en día en los locales Sin embargo esa esencia todavía se comparte No está el vinilo, mucho menos el cassette Hoy las plataformas digitales hacían esa sed Sin embargo lo antes dicho todavía se conserva Para los que como yo consideramos influencia Y no obstante no todo es color de rosa Hay quienes todavía no entienden muchas cosas Lucha de ego sin superar sus complejos Rebasó al conocimiento y estancó al movimiento Nació en la calle pues en la calle se quedan Eso no quiere decir ser underground o una estrella Recuperar la escuela con buen contenido Organizando a los barrios como a nosotros mismos Llega la historia Con honor Presencia a tu memoria Libertado soy Un grito en la calle Hip Hop Un sueño real que no tiene el control Llega la historia Con honor Esencia a tu memoria Libertado soy Un grito en la calle Hip Hop Un sueño real que no tiene control Volpeando la calle Es el niño de la verde No 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 Max del solar Volte concentration Voltef Volteo Volteo N CPO ¿Vale que en su camino? Xen outdoors T gates T intricate einmal T gidego kurt El Strategic ¡Seliz! 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 ¡Seliz!